... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la capital de la montaña. Aquí estamos en el estadio Atanasio Girardot para vivir la gran fiesta del fútbol colombiano. ...al universitario de Perú, millonario culminando la tarea de calentamiento en el campo de juego. Viene de eliminada Coronel Bolognesi, le damos la bienvenida a nuestro... Muy bien, excelente la presentación de Juan José para ponernos en autos de lo que será este gran partido, esperemos, entre Atlético Nacional de Medellín y millonarios en la capital de Antoquia. Vamos a la pausa y ya regresamos por Fox. Está, verdaderamente, se está viviendo en el estadio Atanasio Girardot. Esperamos por la aparición del conjunto visitante. Ya está en la cancha el equipo de Quintavani. Aquí viene Millonarios de Colombia con un ex jugador del Atlético Nacional, Andrés Mosquera. Allí está Ceciliano, se vendrá Gerardo Bedoya. Un día inolvidable para la historia del fútbol colombiano hoy. 14 años de la goleada de Colombia en el Estadio Monumental contra la Argentina. Y así va Millonarios de Bogotá. Con muchos cambios, con jugadores que no eran tenidos en cuenta y que ahora pasan a ser titulares. Desde la llegada de Mario Alberto Banemirac, cuadrado en la valla. Gustavo Rojas, Gonzalo Martínez, Andrés Mosquera y Alex Díaz en la línea de fondo. Rafael Roballo, Gerardo Bedoya, Erwin González, Jonathan Estrada, Ricardo Siciliano y Carlos Villagra, el paraguayo. Los 11 elegidos por Mario Banemirac. Está todo listo, todo preparado para ver por Fox. El encuentro de ida entre Atlético Nacional y Millonarios en la capital de la montaña. Ya se juega. Movió Millonarios. Visa, la tarjeta número uno del mundo. Te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Nissan Sudamericana. Visa porque la vida es ahora. Largo envío de Rojas para Carlos Villagra. Buen cierre, buena salida. Solidario el conjunto de Millonarios. Así va el pelotazo de cuadrado. Está bien, Millonarios. Y van hurtados. Tiene que salvar el arquero con el cuerpo. Jugada casi insólita realmente. ¿Qué hacía ahí el arquero? Pina, por favor. Miren. Ah, no. Salvó con el brazo. Era infracción. Está fuera del área. Sí, sí. Era infracción del arquero. Y expulsión. Último recurso. Sí, señor. Se equivocó de manera grave el árbitro Hoyos. Allí va Zapata. Arriba llegando. Atención. Penal. Sí, señor. Penal. Aquí gana la posición. Hay infracción. A ver. Hay un pequeño contacto. Si tienen que cobrar este penal, por partido tendrían que cobrar 15 para cada equipo. Yo no lo cobro. El árbitro está muy cerca. El fútbol es un deporte de contacto. No hay una red que se pare a un bando del otro. Pueden tocarse los jugadores. Vienen forcejeando los dos. Realmente demasiado sedoso el árbitro. No comparto. Creo que encima tampoco. Ya lo ha dicho. El criterio. Rígate Aristizábal. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Nacional de Medecín, Colombia. ¡Aristi! Víctor Hugo Aristizábal. La primera alegría de la noche para el pueblo antioqueño. Atlético Nacional 1. Millonario 0. Y en la gran fiesta del fútbol colombiano, por ahora, solo por ahora, el clásico es de Atlético Nacional. De manera absolutamente injusta, con un penal que no fue, con una infracción que solo Hoyos pudo observar. La fabricó Zúriga, la compró Hoyos y la transformó en gol. El hombre más experimentado. El hombre más experimentado. En una actuación. El hombre más experimentado. El primer atleta. Desacertado del árbitro del partido, Jorge Hoyos. Vio un penal que no fue. No hubo una mano fuera del área como último recurso. Ni siquiera la vio por parte de David Ospina. Era tiro libre a favor de millonarios y expulsión para el arquero Verdoraga. Un par de errores que son demasiado groseros. Y que claramente alteran el resultado y el desarrollo del juego. El balón impulsado por la cabeza de Iván Hurtado. Una jugada que se debe considerar de último recurso. Allí están los futbolistas del Atlético Nacional de Medellín. También los de Millonarios. El ingreso del experimentado William Zapata. Retorna Millonarios. Y ahora sí. ¡Ya se juega! Visa la tarjeta número uno del mundo. Te invita a vivir la pasión de la Copa Nissan Sudamericana. Y lo viene a buscar. Atención. Se vendrá el centro. Todavía no. Siciliano. Arma la jugada con González. Sigue González. Lo acompaña Rojas. Otra vez con Erwin González. Presiona Harold Martínez. El centro de González. Atención. Llega para el gol. ¡Estrada! ¡Gol! 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 ¡De Millonarios! Se grita en Medellín. Y repercute. Claro está en Bogotá. ¡Empata! El cuadro embajador. Atlético Nacional 1. Los Millonarios 1. Estrada. Y Bogotá es un estruendo. Siguiendo la pantalla de Fox Sports. ¿Quién lo sigue al 21? Nadie. Nadie va con Estrada como define de manera poco ortodoxa. Con su botín izquierdo. Con los dos pies hacia adelante. Tenía terror de que se le vaya esa pelota. Porque sabía que le picaba a Estrada. ¿Qué importa si no es del todo lógico como definió el 21? Si valió. Si fue un gol. La adelantó demasiado paso. Ganaba Rojas. Siciliano buscando la atención a González. Llega para el gol Villagra. A ver si la hace bien. Aquí está González. Lo marca Hurtado. Llega también Estrada. González y el centro. Picadito para Estrada. Se ha salvado el Atlético Nacional de Medellín. Allí va Galván Rey. No puede. Mosquera. Estrada el autor del gol del empate. Villagra. Se viene Villagra. Centrito para Siciliano. ¡Gol! 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 De Millonarios. Bolía impactante. De Siciliano. Atlético Nacional de Medellín. Uno. Millonarios. Todos. Ricardo Siciliano. Para el conjunto de Vanemirac. Jamás se movió de su libreto en toda la noche, Millonarios. Le sumó audacia en el complemento. Miren de la manera en que le da a la pelota Siciliano. Apareciendo por detrás de todos. Aprovechando las libertades. Naturalmente queda la última línea del Atlético Nacional. Villagra. Saliendo del área y generando el espacio. El hueco para que aparezca Siciliano. Que le da con la canilla. No le da de lleno. Sin embargo, no importa demasiado que no haya sido ortodoxo. Igual, el mismo ejemplo para Estrada en el tanto de la igualdad. Vale es un gol que lo deja en posición de clasificación jugando como visitante. Dos goles en condición de visitante. A Ramírez. Complicadito el pase. Traba con todo y no puede ganar ese balón. Efraín González. Erwin González, perdón. Tocó cortito ahora Estrada para Roballo. Pedoya. Qué malo esta noche lo de Aldo Leado Ramírez. Estrada y se viene el tercero. A ver si ahora acierta Estrada. En cara a Estrada va por un costado. Ahora por el otro. Sale el arquero penal. Para mí es penal. Sí, sí. Penal para Millonarios. Cobró el árbitro Hoyos. Estamos de acuerdo con la decisión tomada por el árbitro del partido. Lo toca Ospina que llega tarde. Y es penal para Millonarios que puede aumentar la diferencia en Medellín. Tanto va Zúñiga por la derecha que no marca absolutamente a nadie. Por eso tiene libertad de Estrada ante la desesperación de un Atlético Nacional que se adelante y se desguarnese. Clarita. Pero clarísima la infracción. Absolutamente nada para discutir para un arquero que llega tarde, desesperado, descubierto, desbocado. Como todo su equipo. Siciliano, cero el encargado. Lo festejen antes de tiempo, muchachos. Allí está Ospina tratándote. Perturbar. Allí está la tega. La gente como lo alienta a David. Ospina cometió el penal y quiere redimirse. Siciliano quiere lograr el 3 a 1. Que sería muy tranquilizador para las aspiraciones del conjunto bogotano. 1, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! De Millonarios. Tremendo rebate de Siciliano. Atlético Nacional de Medellín. 1, Millonarios. 2, aunque algunos no lo crean. 3. Qué bien le dio Siciliano. Autor de dos goles ya esta noche. Cruza el remate. La pone arriba. Si elegía la media altura, Ospina había ido hacia ese sector. Es muy alto. Podría haber neutralizado su remate. Sin embargo, le dio con precisión, con potencia. La puso arriba. Nada para hacer para el arquero. Que buscó la lógica que el disco cruza el remate. Se ajusta a lo que han hecho esta noche. Atlético Nacional de Millonarios. Aunque parezca un cuento increíble en una noche de terror. Para el verde de la montaña. Zúñiga buscándolo. William Zapata. Espera en el área. Galván Rey. Henry Rojas. Galván Rey. Ramírez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol, 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 gol. Gol. De Atlético Nacional de Medellín. Lo hizo Aldo Ramírez. Atlético Nacional 2. Millonarios 3. Lo único importante de Aldo Leao Ramírez en el partido. Pero así son los jugadores diferentes, los talentosos. Algo apareció. Fulminante en el área de enfrente. Con un surdazo en el mano a mano. Lo dejó sin chances al arquero. En la única llegada además que había tenido clarita el conjunto local en el segundo tiempo. Un equipo apático. Un equipo sin alma. Un equipo sin alma Atlético Nacional esta noche. Se terminó el partido, dice el árbitro Hoyos. Mejor no complicarse. Fueron muchas las equivocaciones de este árbitro. Lo mejor de este partido. Llegó Mosquera, llegó, eh. Sí, sí. A tiempo. Lateral que vino para entregársela a Ramírez Ariste y toca corto. Se toma un caño y destizaba el de Roballo. Lo bajan a Roballo. Falta de Ramírez. Este partido tiene muchas infracciones. Allí está desencajado Mosquera. ¿Qué va a hacer Mosquera allí? Bueno, bueno, bueno. El árbitro. Bueno, hay que decir que no se le está escapando el partido de las manos al árbitro. Porque en realidad nunca lo tuvo. Entonces, no me endozco. Cerrá, cerrá, le dice. Amenazó con dos amarillas y después nada. ¿Cómo se llama el árbitro venezolano, por favor? ¿Tiene manos todo? Emanuel Andacia. Faltan cinco que hicieran ocho. La pisa Estrada. Con la pisadita de Estrada. Salinas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien se asustó, dice la hinchada. Le dicen Aristizaba. Aristizaba se asustó. La hinchada de Millonarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caritizaba. Alsec. Asustó. Ramírez. Simpáticos. Ramírez. Allí recibía la pelota de Piedraíta. Choco Valencia. Chocolate. Roballo. Roballo. Y ahora Estrada. Siciliano. Estrada. Como jugó Estrada. Sacará cuadrado. Sacará cuadrado. Mendoza. Se viene el número 6 en el equipo del señor Van Emmerac Es nada más y nada menos que Carlos Palacio Disfruta el equipo azul La clasificación para jugar contra Colo Colo en algunas semanas más Se va González, ingresa el 6 Palacio, otro medio campista de corte González atacaba, Palacio no va Tiro libre para Millonarios Allí está la variante mencionada González adentro, afuera, González afuera, adentro Palacio Se clasifica el equipo de Marito Van Emmerac, Millonarios por ahora Para jugar contra el Colo Colo del señor Borgui Se enfrentaron en una semifinal de campeonato en el 85 Borgui contra Van Emmerac Pélez contra Argentinos Valor Argentino 2 a 1 en la cancha de River Pero un gol del Chicho Batista en el ángulo de Navarro Montoya Van Emmerac era el 5 y Borgui era el 9 tirado atrás que tenía Argentinos Así que se van a abrazar cuando se vean Además compartieron el seleccionado Cuatro más se van a agregar Allí está Marito Van Emmerac González está jugando hace 20 minutos ahí de nuevo Otra vez para Marillo Hace 20 minutos está jugando gratis Estrada Opa Caño con pisada y chicle Chuniga Recuperaba Estrada, Siciliano del centro para Villagra Se la dieron al paraguayo Se la metieron Tremendo Fue Número 21 Piedraíta Ha sido un kickboxing esto Además de fútbol Levanta Iván Hurtado Subía Valencia Saque si quiere ganar Devuelve Mosquera Con el pecho se adentraba A la mitad de la cancha Cuando devuelve Dolce El jugador Piedraíta Corre Murillo La mete la Murillo La saca Salinas La buscaba Palacio Saque de banda para Nacional de Medellín Faltarán 3 y medio No habrá milagro Tiene que hacer dos goles Nacional Y no lo va a lograr Porque no hay tiempo material ni físico Igual no es una cuestión de tiempo Puede estar en el minuto 15 Que sería exactamente lo mismo Ramírez Mendoza Mendoza que levanta Aristi Se la saca de arriba Martínez Apuraba El zurdo Martínez Mediocampista De Nacional Mendoza El central de Nacional La mete Mendoza Toda la área Para buscar a Valencia Martínez que devuelve Murillo que la pica Para Valencia Queda larga Se va Adelantado Se salieron los dos Aristizaba intentó retener A Mosquera Pero no lo consiguió Dos minutos Y cinco segundos Van a quedarse Para que termine El encuentro Van a quedar Corre Villagra Minuto y medio Minuto y medio Para terminar Se va Por el doctor izquierdo Murillo Lo marca Salinas Murillo Hay un rebote Corre en la izquierda Para Nacional Que buscará un gol Por lo menos para ganar Aunque no le sirva Para clasificarse El que se va a hacer El que se va a hacer El que murillo Con el balón detenido Falta Por la derecha Por la derecha Y después Definir es una cuestión De costumbre De que juega Asumida Lateral por la derecha Salió cuadrado Se adelantaba Mendoza Tecaba Roballo Este que la recibe Es Estrada Roballo Se va a clasificar El equipo De Mario Van Emmerac Millonario de Bogotá Un equipo grande De todo Colombia Queda afuera Otro histórico El más ganador Internacionalmente hablando Nacional de Medellín El centro que vino Villegra no pudo entrarle El centro era El número 15 Rojas Aristizaba Que la pisa Se la quitaba Bedoya Escobar Ramírez Zúñiga atacando Zúñiga falta No cobró nada El árbitro Sacará Cuadrado Y se va a terminar El partido Ha sido intenso No bueno Pero muy intenso Por cierto Con un clasificado Que es Millonario De Colombia 0 a 0 Terminó el partido Millonario Jugará contra Colo Colo Enorme alegría En Bogotá Medio Bogotá Festeja Pasó un grande Quedó otro grande En el camino Vamos a ver la figura Después de la auspicia El jugador del partido De la auspicia El jugador del partido Lo que nos da 어제�สans De la auspicia De la auspicia La auspicia